¿Sabían ustedes que Shakespeare nunca salió de Inglaterra y sin embargo describía a la perfección los balcones y los canales de Venecia cuando escribió Romeo y Julieta? ¿O por ejemplo se han puesto a pensar cómo podía Mozart a los cuatro años componer una sinfonía que no solamente requiere de talento y genialidad sino de un conocimiento de las notas, los tiempos, la fusa, la semifusa, se acuerdan toda esa teoría? Bueno, hay quien explica esto con un conocimiento que se trae de vidas pasadas de hechos científicos como el Dr. Brian Weiss, un famoso autor que escribió muchas vidas, muchos sabios dice que una vez haciendo una reirección hipnótica a un paciente trató de llevarlo hasta el momento de su nacimiento y sin embargo lo que pasó fue que el paciente retrocedió más allá, a vidas pasadas En el siguiente reportaje vamos a ver quienes avalan la reencarnación y quienes no creen para nada en ella, basándose en hechos y experiencias El pequeño Ryan Haymonds de 10 años asegura ser la reencarnación de un hombre que falleció en 1964 Desde que empezó a hablar, les dijo a sus padres que creía haber existido en una vida pasada Ella estaba ojeando un libro y cuando le dio vuelta la hoja, vi la foto blanco y negro y le dije, este soy yo La fotografía pertenece a la película Noche tras Noche de 1932 El hombre que el pequeño señaló era un extra de cine que participó solo en dos escenas de la cinta sin realizar algún diálogo El Dr. Jim Tucker, especialista en psicología infantil de la Universidad de Virginia en Estados Unidos tiene registrado más de 2.700 casos de niños que aseguran haber vivido una vida anterior Entre ellos, Ryan Haymonds El niño dice que bailó en Broadway, que fue a Hollywood y que después trabajó en una agencia que viajó por el mundo en cruceros grandes, lo cual se me hace imposible para un extra de Hollywood sin diálogos Entre sus recuerdos, Ryan manifestó que en su vida pasada tuvo dos hermanas que se había casado cinco veces y que le encantaba True Aid una bebida de naranja que dejó de producirse hace más de 50 años Fue gracias a un archivista de Hollywood que se descubrió quién era el hombre de la fotografía Se llamaba Marty Martin Un extra de la película que luego se convirtió en un poderoso agente de la meca del cine Es posible ir hacia atrás en el tiempo y confirmar, como en el caso de Ryan ¿Qué ha sucedido? ¿Y cómo fue la historia? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué sucedió en sus vidas? El Dr. Jim Tucker, después de revisar antiguos archivos y entrevistar a la propia hija de Martin pudo confirmar 55 detalles que el pequeño Ryan vio sobre la vida de la gente como haber bailado en Broadway, sus viajes por el mundo y que tenía una fijación por el refresco de naranja Muchas veces observamos en los niños un talento innato como en el caso de Wolfgang Amadeus Mozart quien en 1760, cuando tenía solo 4 años de edad, realizó su primer concierto No solo era considerado por los compositores de la época como un niño prodigio sino también de tener un talento sobrenatural Es extraordinario en su mente una proeza espiritual consagrada en el cuerpo de un niño Mi hijo es una prueba incuestionable que el talento puede ser dado a todos y no confiado en una clase especial Con solo 4 años, Mozart ya tocaba el piano a la perfección componía obras de considerable dificultad leía música a primera vista y tocaba sin ver los teclados Señoras y señores para su deleite, el niño ahora tocará un concierto sin ver sus manos Su memoria era prodigiosa Tuvo que escribir alrededor de 2000 notas de música diarias para crear tantas obras en su corta vida 626 composiciones incluyendo 30 conciertos para piano 41 sinfonías y 17 óperas Un genio universal que murió a los 35 años Investigadores como la doctora Karen Gale piensan que sus habilidades innatas provendrían de vidas pasadas La memoria recuerda una experiencia en plazos simples Cuando tiene una experiencia ella activa ciertos circuitos en el cerebro Cuando tiene un recuerdo de este evento esos mismos circuitos son reactivados Entonces es una evocación de la experiencia sin que la experiencia esté ocurriendo Entre 1596 y 1598 el dramaturgo inglés William Shakespeare escribió su obra El Mercader de Venecia donde describe a la perfección la ciudad de los canales de agua Lo extraño es que el escritor nunca salió de Inglaterra, su país natal Es probable que William asistiera a la escuela local aunque no haya constancia de ello Su director era un eminente académico y ciertamente William habría aprendido latín y griego pero no francés e italiano idiomas que forzosamente tenía que conocer para escribir sus obras por tanto, ¿de dónde procedían sus conocimientos y su inspiración? Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal Hizo 37 obras teatrales, entre ellas Romeo y Julieta que se sitúa perfectamente en Verona, Italia y que también nunca visitó ¿Será posible que Shakespeare haya vivido en Italia en una vida pasada? Los recuerdos empiezan generalmente entre los dos y tres años de edad Los niños reportan que tienen recuerdos de vidas pasadas Algunos hablan sobre parientes fallecidos otros de personas que viven en otros lugares y si dan suficientes detalles como sus nombres lo más probable es que sea gente que ha fallecido Esto le pasó a James Leininger un pequeño de tan solo dos años que tenía una fascinación los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial Fue en el año 2000 cuando empezó a tener pesadillas recurrentes donde gritaba, accidente aéreo, avión en llamas Nos dijo, hay una bomba No, no es una bomba, es un avión cayendo Con las pesadillas también llegaron dibujos de batallas aéreas y muerte que realizaba en sus tiempos libres Aquí hay otro donde hay aviones cayendo Bombas ¿Cómo un niño de dos años podría imaginarse ello? Despertaba llorando Es un avión en llamas Un hombrecito no puede salir Se puso de espaldas y empezó a patear el techo Mamá, un hombrecito no puede salir ¿Quién es el hombrecito? Soy yo Cuando el pequeño cumplió los dos años y medio señaló que el nombre del piloto de sus sueños era James Estaba en un avión Corsair que había despegado del portaaviones USS Natoma Bay Encontré una lista de hombres que habían muerto sirviendo en portaaviones de la Segunda Guerra Mundial Repasé la lista y encontré los nombres de 18 de ellos que habían muerto a bordo del Natoma Bay Fue sobrecogedor y casi me dio miedo Había un hombre muerto durante la batalla de Ibojima que se llamaba James M. Houston, hijo En una fotografía del USS Natoma Bay El pequeño James reconoció con nombre propio varios compañeros del piloto muerto Por increíble que parezca También conocía más de 50 fusiones de un simulador de avión Corsair de la Segunda Guerra Mundial Cuando el niño cumplió los siete Conoció la hermana del hombre de sus sueños Sabía mi nombre y cosas que mi hermano hizo de pequeño Es demasiado asombroso para describirlo Creo que puede ser la reencarnación de mi hermano Para cerrar el círculo James y sus padres viajaron a Japón Al mismo lugar donde ocurrió la batalla de Ibojima Para realizar una ceremonia para el piloto caído Al despedirme de James Houston sentí una inmensa tristeza La primera mitad de mi vida se iba con él Mito o verdad Lo cierto es que estas historias de reencarnación están documentadas Testimonios y pruebas que demostrarían que es posible haber vivido una vida anterior